Hay una cartera vencida que ya son más de usuarios que tienen ya más de cinco años de atraso. Eso lo vamos a ver cómo lo manejamos aquí legalmente ya para sacarlos, porque algunos son de lotes baldíos o las casas son abandonadas y bueno, entonces es imposible dar con el paradero de la persona.